Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, todos los días vives con él y simplemente pasas por altos detalles. Así es, hablamos de tu cuerpo. A menudo, nos preguntamos el porqué de algunas cosas con respecto a nuestro cuerpo. Cosas que nunca nos han explicado y a las que estamos acostumbrados. Pero estamos seguros que quieres saber más al respecto. Así que quédate, ya que a continuación te diremos tres cosas que seguro ignoras sobre tu cuerpo de hombre. Presta atención. 1. Ganas músculo más fácil. Simple genética. El cuerpo del hombre es un 8% más grande, un 10% más pesado y un 7% más alto que el de la mujer. Esto es debido a los andrógenos que fortalecen el cuerpo y aumentan el crecimiento de músculos y huesos rápido. Algo contrario en los estrógenos de la mujer. El hombre es un 30% más fuerte, puesto que su tejido muscular pesa el doble, volviéndolo más rápido, teniendo una mayor resistencia. Por eso, es más o menos sencillo ponerte en forma. Solo trata de cuidar tu alimentación y buscar ejercicios que moldeen tu cuerpo. 2. Tu piel envejece más lento. Pareciera que es al revés, pero no es así. Con el envejecimiento, las células de nuestro sistema endocrino bajan la producción de hormonas. La testosterona en los hombres sufre un declive con los años, pero en la mujer, esto suele ser más brusco, ya que los estrógenos y la progesterona disminuyen drásticamente en la menopausia, haciendo que envejezcan más rápido en esta etapa de su vida. Claro está que también influye mucho el estilo de vida. Factores como el consumo de alcohol, tabaquismo o una mala alimentación, incluso el estrés. Así que cambia tu estilo de vida si quieres verte más joven. Deja el tabaco y dedícate también a cosas que te gustan para bajar el estrés. 3. Pérdida de peso. Esta ventaja en la pérdida de peso se debe a la testosterona, la cual es responsable de la construcción de músculo. Cuanto mayor es el porcentaje de masa muscular, más calorías quema el cuerpo, incluso en reposo. Por otro lado, el estrógeno afecta directamente a las caderas de la mujer. Es por eso que suelen acumularse en esta zona, volviéndose una problemática para ellas. Además, los hombres pueden absorber más calorías sin aumentar de peso. Una media de 200 más que las mujeres. Ahora todo tiene sentido, ¿o no? Así que no lo pienses mucho y haz dieta. Es mucho más sencillo para ti ponerte en forma. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!